Mira, 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 mira El propuesto es la melodía Rapita y sus travesuras Baby, che pelín, los tiempos cambian, papá Baby, sé Aquí nada hace igual si me vuelan los A lo que me brinda más tu amor Y sé que me mantenía vivo, tan vivo el corazón Ay, dime dónde que estás tú Que cada día más sangra más la herida Mami, vuelve ya, sálvame la vida Si me la culé miedo Y a Dios despertame y no sentí tu calor Ay, qué dolor Cada día más flaco Me estoy volviendo loco, loco, loco de amor Ya, ven por favor ¿Qué quiero sentirte? Mami, sálvame la niña Ya no me digas mentiras De que bajar, regresar Y no vuelves nada Me la paso triste Hasta mi padre me tira Que ya te olvide mi vida Pero comienzo a tomar y te vuelvo a llamar Dane de Panamá Dane de Panamá Alice Conflí Harry Pai Pamela y las tablugas Marlin Cosa, Coyito, Fla Me la culé miedo Y a Dios despertame y no sentí tu calor Ay, qué dolor Cada día más flaco Me estoy volviendo loco, loco, loco de amor Ya, ven por favor ¿Qué quiero sentirte? Mami, sálvame la niña Ya no me digas mentiras De que bajar, regresar Y no vuelves nada Me la paso triste Hasta mi padre me tira Que ya te olvide mi vida Pero comienzo a tomar y te vuelvo a llamar Marquisito, Rx, Warner, Luis Yo así, donde eramos DJ Keisel y Pizze Piano Ay, DJ Azarón Solide y produce Este es que vence a lo que vinimos Séme sincera si no sientes nada Y yo te juro no te busco más Ven, dime qué pasó Porque la llama se apagó Conténtame ya, por favor Porque me manda cabuzón Ven, dime qué pasó Porque la llama se apagó Conténtame ya, por favor Porque me manda cabuzón Te hice una llamada Te hice dos llamadas Y no me contestas Esa es mala Si ya no me amas Mírame la plena Que yo no te busco Y más nada No podemos viajar Séme sincera si no sientes nada Y yo te juro no te busco más Ven, dime qué pasó Porque la llama se apagó Conténtame ya, por favor Porque me manda cabuzón Ven, dime qué pasó Porque la llama se apagó Conténtame ya, por favor Porque me manda cabuzón Te hice una llamada Te hice dos llamadas Y no me contestas Esa es mala Si ya no me amas Mírame la plena Que yo no te busco Y más nada Sí, 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 sí Mírame la plena Tiena Tiena Él